nuevamente estudiantes les doy la bienvenida gracias por estar aquí por favor los que todavía están con esas cámaras apagadas tenga la bondad de encenderla Mauro usted no me ha dado ningún justificativo Daniel Suárez estoy arreglando acá para prender la cámara un ratito más no se demore por favor que necesite que encender que encienda su cámara no sé quién será Marta Antonio Alaches corazón enciende la cámara por favor no pueden estar así con la cámara apagada ustedes ya lo saben Darío, Valesca, Dani por favor señores Darío, Valesca y Dani Pilko si no los mando a la sala de espera Dani Valesca Darío Bulgarín enciende su cámara listo nos vamos a compartir pantalla muy bien vamos a hacer la oración de la mañana por favor espero que me puedan acompañar con mucha reverencia encendiendo sus cámaras querido y guendadoso padre que mueras en las alturas de los cielos damos gracias por tu infinito amor y tu maravilloso Señor Jesús corazón te agradecemos porque siempre estás contra nosotros siempre provees de las bendiciones del Señor que cada uno de nosotros necesitamos Padre celestial gracias por los enfermos gracias por que la recuperación sea un éxito te pedimos de corazón que nos cuide nos proteja de todo mal y de todo peligro guíganos Señor protégenos que se haga tu santa y divina voluntad y no la del oro te pido mi Señor que nos cuide nos proteja Señor en este hermoso día que la pandemia y las enfermedades puedan cesar y no toquen el cuerpo del ser humano Señor sino que ya cese que solamente sea un recuerdo que de pronto sin querer miremos atrás y lo recordamos y no algo que siga afectando nuestras vidas cuídenos Señor te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén gracias chicos el tema de hoy es el tema número 4 no esperes que sea Navidad para dar amor a veces muchas personas esperan que sea Navidad para demostrar que uno quiere a su propio por eso dice aquí el fragmento ¿verdad? no esperes que sea Navidad para dar amor Señor Mauro Castro léame la primera diapositiva toda empiece ya en estos días cuando se acerca la Navidad vemos por donde vayamos el ambiente cargado de gloria vitrinas adornadas de ángeles pesebres árboles navideños que hacen que nuestra mirada se pierda para contemplarlas y más aún los niños que disfrutan mucho del colorido que se ofrece también en algunos hogares pero es esto la Navidad si bien es hermoso todo el despliegue que se hace en esta fecha especial y es bienvenido un detalle no debemos olvidar el verdadero significado la Navidad no solo los andamos ni regalos tampoco es la cena la Navidad unión paz esperanza con la llegada al mundo del niño Jesús para entregarnos un mensaje de amor y humildad muchas gracias a ver señora Lache la segunda diapositiva con cámara encendida no se está encendida oye está enfocando la pared enfoque tu cabeza tu carita leo todo o mi empiecen es Navidad cuando estamos en armonía con nuestros semejantes cuando perdonamos cuando regalamos una sonrisa y una palabra amable o de aliento es Navidad cuando compartimos cuando sembramos cosas buenas cuando perdonamos cuando nos reunimos con nuestros familiares amigos y nos acercamos a quienes tenemos olvidados es Navidad cada vez que deseamos lo mejor a alguien cuando ayudamos cuando somos solidarios es Navidad cuando trabajamos con entusiasmo cuando enseñamos a otros lo que sabemos cuando aprendemos y somos agradecidos por los dones recibidos de Dios es Navidad cuando somos comprensivos tolerantes cuando seguimos nuestros sueños y motivamos a los demás a seguir lo suyo cada acto que contiene amor por pequeño que parezca lleva en sí el regalo de grandeza de la Navidad cada día puede ser Navidad no nos limitemos a esperar diciembre y dejemos y dejemos que el niño Jesús renazca en nuestro corazón para vivirla plenamente muchísimas gracias señor este así es Navidad no es un símbolo material Navidad es el símbolo que el niño Jesús nace en nuestros corazones y quien más nuestro padre celestial envía a su único hijo para que nosotros seamos salvos entonces él lo manda en un lugar de ricos no en un lugar de de confort así sea mediana no donde nací yo no Dios lo envía en la humildad total ya pues imagínense chicos Dios es un Dios sabio que envió a su hijo en un lugar en donde nosotros debemos ver y de y mostrar nuestra humildad en aceptarlo a Dios en nuestro corazón y lo que nos ha convertido dar testimonio el cien por ciento de lo que Dios hace por usted y nos trata siempre de cuidar y nos trata siempre de que llevemos a otros a pie de ok que nuestra en nuestro corazón brille y nazca la felicidad la paz son tantas cosas tantos valores que uno a veces sin querer se da cuenta que se está perdiendo pero le pedimos a Dios que nos bendiga que nos cuide que nos ayude a seguir adelante verdad y que nazca en nuestros corazones el niño Jesús en representación como un niño pero el que en sí ya después creció ok bueno chicos yo les agradezco mucho por el tema de hoy por su bendición a mi padre celestial por poder escuchar esta meditación y que ustedes la puedan iniciar Nicolás ¿me ayudas con el padre nuestro? ¿me ayudas con el padre nuestro? Gabriela ¿me ayudas por favor con el ave María? empecemos por favor Padre nuestro que estás en el cielo santificado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llenares de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén muchas gracias mis niños hermosos por la meditación de esta hermosa mañana muy bien vamos un ratito a la práctica de lo que es la casa abierta ya por favor los cinco estudiantes que son de la casa abierta se quedan con la cámara encendida el resto por favor apáguenla la cámara agregada la cámara tanca abierta también Ya, muy bien. Ok, mis niños, vamos a volver a compartir pantalla, pero para poder compartirles el material... Ah, ya, perdón, quedamos en que vamos a hacer un pequeño ensayo. Solo se quedan los cinco estudiantes que son de la casa abierta, por favor. El resto, apague la cámara. Muy bien, Mosquera. Lía Villamar. Solo está Mosquera y el resto. Ya, Lojano, ¿quién más? Sí. Vuelta en tres. ¡Vuelta en tres! Tres. ¡Pues no en tres! ¡Vuelta en tres! ya nadie más chicos si dejan mejor el ensayo para unos 10 minutos antes de que se acabe la clase, no sé es para no perder tiempo estoy esperándolo, es que es mañana y estoy preocupada porque ya es mañana y yo no quiero estar con su casa mañana y no queda para el 10 mañana que estamos señorita 7 entonces y yo, porque mañana nos toca mañana nos toca, pues si de ahí empiezan las casas abiertas ay Verón cabrón ya la vamos a echar a abuela está dormiendo faltan dos falta Lía Lía está ya ingresó Lía y quién más era ay Cristina Guzmán ahí está ya ingresó Cristina solo me falta Lía a ver, vamos a ensayar dejemos el huequito ahí empezamos mis Lía mis mis dígame Lía tiene horrible el internet hoy Lía tiene que por ese día irse a otro lado entonces que le presten un ratito de internet a ver vamos a hacerle cuenta ya yo doy el paso ya el tercero terminó de hablar y digo Cristina enciende la cámara porfa estamos haciendo el ensayo sí mis yo sé es que ahorita no le puedo encender déme un momentito ya por eso no se olvide ya este hola que ingrese rápido Lía bueno entonces ella terminó de hablar tercero y yo digo ahora vamos a ir a ir a los angeles de report a report others to the interview we and the part the people and by on the prepared on the christmas for in the pandemic google and no se escucha el sonido del reportero no se escuchó vamos a ver si se escucha ahí se escucha pero bien bajito bien bajito pero después como cae algo así se escucha como a lo de lejos entonces vamos a tener que ponerlo de acá para eso tengo que ya dejar listo imagínense no se escucha Ahí se escucha. Sí, ahí sí. Pero vamos a ver si es que cuando yo dejo de compartir pantalla, se escucha o no. A ver. Empezamos. Bueno, ya hablé. One, me avisa si se escucha. Two, three. ¿Se escucha? No, no se escucha. Ah, ya se sufrí ahora. ¿Dónde está la A, B? Que se escuche bien bajito. Miren ahí, si se escucha o no. ¿Qué tal se escucha? Se escucha, no se escucha, o sea, se escucha el audio al principio, pero después como que le baja el volumen. Te cuento que está todo el volumen. Bueno, lo que se alcanza a escuchar, ¿ya? Déjame buscar dónde está el audio de la comp. ¿Qué tal? A ver, vamos, déjame ver. One, two, three. Vamos, go. Solo digan la pregunta. Solo digan la pregunta y avancen, nada más. Con el orden. Quiero que sepan su orden. Vamos. Tu preparación para el Navidad. ¿Qué haces para el Navidad y el Navidad? Siga. Después va Lía y después voy yo. Sí, Natalia, siga. Dejélele espacio. Hi, I am Veronica Molina. I am where you could report. Today I'm asking people about Christmas shopping. Did you find a half you ask for Christmas? Ahí me contesta él y después a otra persona. Ya. Siga. Hi, I'm Christina. And I want to know how do you feel in this moment? Because you maybe lost someone or miss someone. Tell me. Hi, I am Adrián. I want to play to you for Christmas. Knowing that where I think of pandemic. Yeah, muy bien. Entonces ahí concluimos con Mosquera, ¿verdad? Sí. Ya, si ustedes ven, ustedes son pilas. Si usted está mirando su recuadro y no le ve al compañero que le toca, usted siga, siga. No se quede callado. Siga. Siga. Así como lo hicieron ahorita, que no está Lía, pero le dejamos el espacio ahí en blanco. ¿Ya? Por favor, Mosquera, el fondo virtual. Cristina, necesito mirar, por favor, que tengas el fondo virtual. Verónica, por favor, el día de mañana intenta que esté excelente tu cámara. Y el fondo virtual no se olvide. ¿Ya? Bueno, chicos, continuamos entonces con nuestro trabajo de esta semana. Tenemos en estos momentos lo que es la clase de esta semana. Sí, 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 sí. Gracias. 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 the use the do and make do and make the two words and the verb in the present first and the present okay do and make bad that this then this word is very used in activity in activity bad the person and doing the thing for example activity is do or less and make make and the doing in the company in the in the place by you the doing and for example the cop the cop ya uno podría ser el vero una actividad que realicen las personas o de pronto un animalito también y el make es fabricar ok hacer ya tenemos aquí miren todo lo que podemos nosotros hacer con el verb do también puede ser el task porque el do es para ay you we day y el das es para sí sí it ya por eso nosotros tenemos dos duandas ambos ambos both and in the press make and present to también es un presente estamos hablando del uso de este verbo que significa lo mismo que bueno el tienen el mismo significado pero obviamente un activity y el otro que es es para fabricar action and don't produce anything physical obligation repetitive task this is the do make creating or producing something physical action you choose to do ya que es lo que usted va a hacer aquí si ya lo revisó ya revisó la cada frase ahora va a usted analizar con una oración pero no tan complicada porque si usted se da cuenta perdón son dos cuatro seis ocho son diez palabras diez frases but maybe but you the right and the sentence and and you comprehend comprehend by the this the this topic it's very easy muy fácil but you to use the word ahí entró lía roste y además ya mismo practicamos de nuevo ya estudios and the the very short sentence and okay please do it right now háganlo por favor oraciones pequeñas con estas palabras ya vamos a trabajar rapidito primero con el do ya ahora siones con el do the actions the homework by homework an exam a exam exercise some work a job a project something nothing yes badly and business ok ya están trabajando let's go to work vamos quiero que cómo forman ustedes una oración con el do y el ya les estoy indicando que es una activity hágalo por favor mis hay que copiar ese cuadro todas esas ahí espere déjeme sí y 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 Gracias. Gracias. ¿Están listas las oraciones? No, todavía no. Me regalé un segundito nada más, ya. Vamos, rapidito. Gracias. 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 ¿Alguien que ya terminó? Gracias. 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 A ver, solo un ejemplo nada más. One example, a ver. Solo uno, solo uno. She makes the breakfast. Perdón, take. She makes the breakfast. Mi amor, eres con el do, tú hiciste con el make. Con el do también tengo. I do the homework. I do my homework. Bueno, te adelantaste. Primero era con el do y después hacíamos con el make. No importa. Excellent, baby. Excellent. Other students. Solo una. Only one sentence, please. Tell me. She has to do the homework. Ya, muy bien. ¿Quién más? One more. One more. ¿Quién más? You had to do your tax. To do? You had to do your tax. Ah, yeah. Perfecto. Excellent. And the do. Other student. Other student. Other student, please. They do exercise to prepare for the test. They do. Ah, muy bien. Excellent. Sí se están dando cuenta, ¿verdad? El do, the represent and the activity the person you're doing. Es una acción que puede realizar el ser humano, ¿verdad? Because of the animals too. También los animalitos. ¿Ok? The make. Make es como para fabricar, para crear. Ya, por eso que ustedes ven lo que dice aquí. Bread, fed, lunch, dinner. Lo hacen. ¿Para qué? Para vender. Es algo más comercial. A cup of tea. A reservation. A plant. Money. Friend. A full code. A association. A decision. A mistake. Decision. ¿Ya? Hello. Hello. Ok. And the others. Other words. Vamos a ver otro plan. Miren. Acá tenemos más. Business. Cleaning. Cooking. Course. Scream. Demash. Todo esto. All the. All the.